La Presidencia de la República transmitirá esta noche a las 8 el mensaje que el presidente Andrés Medina remitió a los dominicanos desde Neiva, provincia de Bauruco, en el cual realizó un recorrido por su obra de gobierno que inició en el año 2012 y culminará el próximo 16 de agosto, pasado mañana. El presidente habló al país desde Neiva y dijo lo siguiente, cumplí todo lo que prometí. Eso dijo el presidente saliente Danilo Medina. A través de su cuenta de Twitter, el portavoz del gobierno, Roberto Rodríguez Marchena, acompañó su mensaje de un link que lleva a la plataforma streaming para la transmisión en vivo. Danilo Medina habla desde el Hospital Provincia San Bartolomé de Neiva a las 8. Se lee en la imagen del streaming, el jefe del Estado habló durante la inauguración del Hospital Provincial de Bartolomé en Neiva, donde resaltó los logros de su gestión en el sector salud, educación y otros. Así que el mandatario está resaltando su obra de gobierno, continúa con inauguraciones en estos últimos días de su mandato. El presidente Medina expresó ayer también gratitud al pueblo dominicano por elegirlo en dos ocasiones como gobernante y afirmó que se va este 16 de agosto con satisfacción, ya que cumplió con su programa de gobierno y logró transformar sectores, incluidos los sistemas educativos y salud pública. Hoy, cuando ya me despido como presidente, quisiera enviar mi gratitud a todos los dominicanos y las dominicanas, sin distinción de colores partidarios, por el respaldo que me dieron estos 8 años de gestión, expresó, dijo que saldrá del gobierno como mismo entró y que lo hacía con la satisfacción del deber cumplido. Lo único es que el presidente Danilo Medina no se irá, como se dice popularmente, por la puerta del frente, sino que se irá por la puerta de atrás, como si hubiera hecho algo peor o algo contrario, algo contrario a lo que él está planteando, porque no entregará la banda presidencial al, no estará en el acto del 16 de agosto, escuchando allí al próximo presidente que se juramenta, Luisa Binader. También el gobierno y el presidente de la república destacan la obra en estos 8 años. Hay muchas cosas que ha hecho el gobierno, pero es contradictorio para los resultados que consiguieron en marzo y ahora en julio, en las elecciones municipales y en las presidenciales y congresuales, ahora el 5 de julio. Es contradictorio porque un gobierno y un presidente que haya hecho tanto, resulta extraño que pierda todo, porque se ha hecho tantas cosas buenas, como es posible que el pueblo no haya votado a su favor. Entonces, es probable, de acuerdo al resultado de los comicios, de que habían cosas que se descuidó el gobierno en mejorar, en resolver. Y uno de esos puntos, uno de esos puntos es el tema de la corrupción y la impunidad. Esos temas, dos solamente, para no... Bueno, también el tema de la delincuencia común, la ratería y todo eso, que se estaba minimizando, de que era una percepción que había en el país, que no había tal delincuencia. Y todos esos elementos se fueron acumulando y le pasaron factura al gobierno que ahora, a dos días de salir ya del poder, dice que ha hecho grandes cosas, grandes logros y que Danilo, incluso, se va más lejos y dice que cumplió con todo lo que prometió. Entonces, un presidente que haya cumplido con todo lo que prometió en campaña, cuando estaba aspirando a la presidencia por primera vez, ¿cómo se justifica que su pupilo, candidato presidencial, no gane? Pero además, ¿cómo se explica que la mayoría que iban a alcaldes, alcaldesas, concejales y también iban a aspirar a diputados y a senadores, pues no ganaran? ¿Cómo eso se explica? ¿Cómo se explica que de 28, 29 senadores por ahí, usted apenas se quede con, creo que con seis, no sé, seis senadores? ¿Cómo eso se explica? ¿Cómo se explica que con la mayoría de diputados, usted tenga menos ahora? O sea, es algo que no podemos entender, no podemos digerir todavía. Pero el presidente ha dicho que transformó la educación, el sector salud y todo eso, pero también hubo muchas quejas, especialmente en el tema de la salud. Todavía hay hospitales que, aunque él está entregando, dicen muchos que están incompletos, están inconclusos, que faltan algunos detalles, pero que él quiere entregar esos hospitales para que quede en la historia de que él fuera un parte de su trabajo y de su empeño. Eso ha dicho el presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, que repito, ya se ha hablado que no estará presente en la toma de posesión del nuevo presidente Luis Sabinader, que se instala el domingo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!